La bola pica y se extiende. El día de hoy tenemos un invitado especial, habitual ya en la Quinta Pata, ese experto y analista político y económico, Wandy Ramírez. Bienvenido, Wandy, a la Quinta Pata. Gracias, Mario, hermana. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Viendo el acontecimiento, tú sabes. Maracario, saludos. Bien, bien, gracias. Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? Recientemente con el tema de los acuerdos, los acuerdos que están arribando el Ministerio Público, el Comité de Abogados constituido por el Presidente de la República para recuperar el dinero robado en casos de corrupción y que luego de las denuncias y las aseveraciones de Julio Martínez Pozo, todo esto se ha traído, se ha ventilado públicamente en detalles que muchos no querían que se manejaran. Pero ahora, recientemente, Nuria Piera hizo una especie de desahogo, yo y tú, como hace Santiago Matías. Nuria la iluminaba, le diría yo, y se descargó con Julio Martínez Pozo diciéndole de todo, desde antiético, desde que no sabía trabajar o que no sabía leer, no tenía lectura comprensiva, tratando de explicar que lo que Julio dijo no era así y que eso estaba bien. Sin embargo, yo particularmente le hice un cuestionamiento muy fuerte a Nuria porque ella pareciera que cree que las únicas personas que piensa son ella y doña Miriam, porque evidentemente esos acuerdos son muy oscuros, son lesivos contra la República Dominicana y sobre todo se está abrogando un poder que no tienen ni esos abogados, ni el Ministerio Público ni ni siquiera el Presidente de la República, que es de decidir que los acusados o los imputados, ahora delatores premiados, puedan pagar a través de obra. Yo te entiendo si fuera un tema privado, si Maracayo me debe 100 mil pesos, por ejemplo, y yo decido, bueno Maracayo, dame esa cámara y esa computadora tuya y no me debe, eso está bien porque yo particularmente puedo hacer eso. Ahora, si yo fuera, por ejemplo, Presidente de la República y Maracayo en vez de deberme 100 mil pesos me debe 100 millones como Estado, yo no puedo decidir a Maracayo, construyeme ese cual y no me debe. No, porque hay una ley que establece los procedimientos de cómo el Estado contrata y yo no puedo superponerme a eso. Entonces, ahora bien, en ese contexto, Julio Martínez Pozo, y perdona que me extienden este introito, acaba de desvelar nuevos detalles en los casos de investigación que está llevando el Ministerio Público. Y en esos detalles, él fue enfático y para mí lo veo como que tiró como un salcocho, como un jabón al salcocho, como una bomba molotov. Y armó un reperpero ahora porque él trajo a colación a la mesa nombres. Y dijo, bueno, en esos expedientes, por lo menos en la fase de investigación, hay personas que no se habían mencionado hasta ahora, que no se habían ventilado hasta ahora y que están en esos momentos que son públicos. Y él mencionó Pepín Corripio, Manuel Corripio, otro de los hijos de Corripio, inclusive al presidente del Banco BHD y al señor Escuadra. Inclusive mencionó un grupo de personas que hasta ahora no habían sido ventiladas públicamente. Inclusive él fue puntual. Dijo, bueno, al señor Corripio batonó tarjeta de crédito de 3.5 millones de pesos por una transacción de 2.600 pesos. Escucha hasta qué nivel. Entonces dice, ¿por qué razón el Ministerio Público involucra a estas personas en una investigación nacional e internacional si no están ni siquiera imputadas? ¿Cuál es el fin? Y eso me recuerda mucho a mí, me trajo a colación, lo que yo he sostenido de la teoría del nuevo orden nacional que quieren hacer y está encabezando el presidente Abinader. Como, bueno, dame a aprovechar este caso, pareciera, ¿no? Y aquí estoy especulando. Pareciera, bueno, dame a aprovechar este caso de investigación. ¿Y a quién yo quiero investigar? A Maracayo, dame a meterlo aquí en el expediente. En la fase investigativa para que me den toda la información de Maracayo, nacional y del FBI internacional. Para ver lo que está haciendo. Para yo saber cómo es que le voy a entrar. Y cuando vengo ya a la imputación, no lo imputo, porque mi interés no es imputarlo, porque no tengo con qué. Mi interés era investigarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué opinión te merece ese acontecimiento, Wadi, tú como experto analista político, de lo que está aconteciendo con los casos de corrupción en la República Dominicana? Gracias. Fíjate, déjame empezar diciendo varias cosas. Primero, validando lo bien hecho de tu introito, como dices. De hecho, tengo algunos amigos que me dicen que les encanta la forma analítica con la que tú y la mesa, esta mesa de análisis abordan los temas. Porque ciertamente, muchas veces en nuestro país, el tipo de análisis que se hace es, como lo dice un pariente mío, análisis de colmado. Y este tema amerita profundizar un poco. Stephen Shepard, un gran decano de una facultad importante, de una universidad de los Estados Unidos, en su libro, Analyzing Politics, él empieza hablando sobre esta materia, si se quiere, haciendo una reseña de lo que era el análisis político antes de la década del 60, que era descriptivo, dando muchas reseñas históricas, etcétera, a lo que es, o debe ser hoy, el análisis político, que es más explicativo. O sea, hay que ir al por qué y a la razón de las cosas. Entonces, que este evento se esté dando, ciertamente, confirma lo que hemos estado diciendo aquí. El presidente Abinader trae una deriva autocrática y eso tiene serias implicaciones, no solo en lo político, también en lo social y en lo económico. Y para eso, pues, él necesitará tener una hegemonía en casi todas las dimensiones y, por lo tanto, eso implica, voy a usar un término que está jocoso, eso implica descoñetar el actual status quo del país. Por eso es que tú ves que sin razón, tal vez, porque, imagínate, Don Pepín Corripio es uno de los muy pocos empresarios profesionales que tiene el país. profesionales quiere decir que son empresarios que tú no lo vas a ver apirando a presidente de la república ni a senador y serán muchas las propuestas que le habrán hecho desde este punto de vista, ¿no? Entonces, ¿por qué razón meter a Don Pepín Corripio en un expediente que y la familia entera? La familia entera, entiendo, o sea, sí no tiene que ver con la clara intención del poder de ir eliminando las personas, los grupos económicos que han gestionado digamos la cosa económica del país desde ¿cuándo? Desde que tenemos uso de razón. Exacto, o sea, desde la década del 50 tal vez a hoy, desde la década del 60 de la revolución. Entonces, yo pienso que los sectores económicos tienen que parar sus antenas y entender lo que hemos estado diciendo, lo que hemos estado denunciando, o sea, que hay ahora un ataque a ciertos grupos y sobre todo porque tengo entendido que hay cierta afinidad de los hijos de Pepín, de Don Pepín, con algunos sectores de la oposición. O sea, no necesariamente han estado apoyando al gobierno. Entonces, ok, aprovechemos ahora y ¡pam! lo metemos. Sí, se sindica a Algonel, al sector de la oposición de Leonel Fernández. Sí, exacto. A Pepín Corripio que ha hecho caso común su periódico de alguna manera. Exacto. Esa parte de la oposición. Entonces, o sea, fíjate tú, las coincidencias no existen, ¿entiendes? Las coincidencias no existen y yo pienso que el grupo Corripio debería dar una explicación a esto. no quiero ofrecerme para decirles cómo abordarlo. Ellos tienen muchos técnicos y muchas personas en su grupo que pueden orientarlos bien, pero de nuevo, repito, la clase económica de este país tiene que empezar a alertarse y a poner, a parar las antenas con lo que está pasando aquí. O sea, definitivamente aquí vamos por una deriva autocrática y el propósito es el control absoluto del poder. ¿Y qué opinión te merecen entonces, Wandy, los acuerdos? Los acuerdos que está llevando no solamente el Ministerio Público que los hizo público, para la redundancia, hizo un repositorio en la página de la Procuraduría, sino también los acuerdos que está llevando ese grupo de abogados que en materia civil se supone que están tienen la misión de recuperar el dinero robado y tienen la potencia de llegar a acuerdos para la recuperación. Ahora, de alguna manera, la mayoría de la gente infiere o tiene claro, bueno, una cosa es eso y otra cosa los casos de persecución que está haciendo el Ministerio Público porque eso es penal. ¿Cómo esa denuncia que hace Martín Esposo de que, ¿cómo es posible que un grupo de abogados civiles puedan arribar a un acuerdo con un imputado o un implicado en un caso de corrupción para que admita la corrupción de vuelo a dinero y entonces no se le impute sino que se utilice como testigo? ¿Qué opinión te merece eso a propósito de que se ha visto de que se ha visto esto debatido en los medios y sale una periodista como Nuria señalando quizá la pife de Martín Esposo que ligó un caso con el otro y no así resaltando el hecho de que se están haciendo acuerdos con personas implicadas siempre y cuando no sea político puede pagar comprar su impunidad si es político para Chilora yo entiendo que ese grupo y ahí hay personas serias yo puedo dar testimonio tal vez no todos pero hay personas serias ahí hay de todo en la viña del señor exacto ese grupo fue contratado para una labor en específico tengo entendido que es recuperar los bienes del estado que aparentemente son el resultado de la corrupción del gobierno pasado si se quiere es hasta una innovación pero el ministerio público está facultado para hacer negociaciones en un eventual caso en cualquier caso en Estados Unidos es el toma y daca o sea es el día a día del ministerio público y eso es inteligente si se quiere porque los procesos legales pueden ser muy largos y costosos y una forma de reducir costos y evitarle gastos al estado es negociar para abreviar las cosas esto también responde a un criterio científico matemático si se quiere que es game theory la teoría de juegos o sea yo puedo tratar de ganar un pleito un juego una guerra sin tirar un tiro o tirando pocos tiros de eso que se trata entonces eso es válido eso se hace tú ves el problema es que como decía ahorita algunas cosas en nuestro país se vuelven aberrantes y aquí hay mucho de eso y algunos de los jugadores que tú has mencionado pues tienen intereses tienen motivo tienen razones para actuar de un modo u otro y entonces lo que se ha dado entre uno y otro es defendiendo los intereses de un lado no creo yo me he solidarizado con Martínez Pozo porque es un abuso lo que ha estado haciendo con él o sea él está haciendo su trabajo y de repente el Estado la maquinaria mediática del Estado se cuadró para él incluyendo la gente del Ministerio Público que o sea lo amenazaron y por lo tanto a todos los periodistas y medios o sea esto es mordaza simple y sencillamente las cosas hay que llamarlas como son tú ves entonces yo hacía un llamado a los medios a los periodistas o sea ustedes van a permitir esto tú lo vas a permitir Mario tú Maracayo vas a permitir esto o sea nos están dando señales como dije al principio de para dónde es que este señor va bueno yo una una acotación y para ver tu precisión en ese mismo sentido del tema tú sabes que el Ministerio Público hizo una comunicación comunicado de prensa donde amenazaba directamente a los periodistas de que cualquier declaración que ellos entendieran que pudiera ir en contra de las investigaciones de esos periodistas automáticamente eran sospechosos de que estaban siguiendo una agenda pagada con dinero ilícito eso fue lo que dijo después recularon y quisieron decir no eso no fue a los periodistas sino a los implicados en los casos otro disparate se le va a en una evidente un evidente recule entonces a mí me llama poderosamente la atención que sectores del mismo medio afectado o sea periodistas y otros comunicadores en lugar de sumarse a la crítica directa en contra de eso se prestaron para apaciguar primero haciendo silencio ante esa declaración del Ministerio Público y luego entonces después que pasa el agua le pasan agua por encima que eso pasa a los 4 o 5 días entonces tú ves lo que tú señalas una maquinaria que intenta entonces tergiversar o tergiversar desconocer si se quiere y cuestionar el profesionalismo de la persona que denunció y yo digo lo siguiente y aquí por eso te lo planteo hoy estamos hablando de esos acuerdos hoy estamos hablando de esa situación hoy estamos hablando de esos implicados pero no estuviéramos hablando de eso si no lo denuncia Julio exacto pareciera que el ataque para con Julio no por Julio sino por lo que él destapó y tú ves algunos comunicadores justificando eso diciendo pero eso no es verdad eso no lo hizo el Ministerio Público ok lo hizo el grupo de abogados del estado que contrató al presidente que es el jefe del Ministerio Público y entonces algo muy sencillo y muy simple quien en este país la gente yo he visto mucha gente defendiendo las posiciones de Nuria y tal porque se van con el amague deciden a quien creerle no lo racionalizan simplemente yo le creo a Nuria porque si verdad ahora cuando tú le dedicas un ejercicio de 30 segundos de analizar dice bueno si un abogado lleva a un acuerdo con un imputado que va a devolver mil millones de pesos ese acuerdo lo que me están diciendo es que no lo hizo el Ministerio Público pero como llegan del juez para que el juez lo homologue no debe presentarlo al Ministerio Público supongamos que ellos lo vuelen y vayan directamente al juez eso es legal pero ok supongamos que lo vuelen que no vayan al Ministerio Público se lo lleven al juez y que el juez lo acepte eso puede pasar sin que el Ministerio Público lo autorice porque el que está persiguiendo al Ministerio Público no puede ser que yo te esté persiguiendo a ti como Ministerio Público y viene Maracay y hice un negocio contigo para que tú se hagas del caso y yo me hago el pendejo y después no te persigo es una cosa que son que no necesito medio análisis validísimo lo que tú has dicho buenísimo ¿qué es lo que pasa? que nuestro país que algunos son eufemistas y digamos nos automaltratamos a veces decimos esta República Bananera pasan muchas cosas raras mira lo primero es que el Ministerio Público está sobredimensionado aquí hay un protagonismo del carajo o sea yo no sé si usted recuerda las portadas de hace meses de Jenny Berenice y el Macho Camacho en portadas de periódico o sea eran superhéroes o sea presentados como superhéroes los superamigos los superamigos etc o sea aquí hay un un descontrol de las cosas entonces eso no no debe ser o sea señores ubíquense entiendan su rol en esta sociedad era para seguir la tradición claro es lo primero Jean Alain parecía Superman si ese es otro y ellos ahora los superamigos ese es otro y el nombre se procesaba para eso Jean Alain exacto otro que bueno no voy a decir pero sabemos lo que quiero lo que entiendo intento señalar entonces o sea tenemos que ubicarnos el sistema de justicia de este país no es el Ministerio Público es un sistema ellos son parte importante pero aquí y los medios son culpables de esto porque hacemos lo que sea por vender noticias por un like por un click y no nos preocupamos por el daño que muchas veces creamos te voy a dar un caso reciente que todos vimos de nuevo vamos a Estados Unidos la fiscalía pidió cinco años para el compinche del presidente Abinader en Miami acusados de meter cincuenta toneladas de cocaína ¿cuál de ellos? que ganó con setenta por ciento en Santiago cinco años pidió el Ministerio Público en base a que a la negociación que hizo a toda la información que le sacó de a quién le dio dinero cómo se lo dio los videos de la casa ¿y qué hizo el juez? no, eso no ¿qué hizo el juez? no, no es así no es como usted dice este tipo es un pip y no es posible darle que eso vamos a darle aquello y más si no consigue el otro exacto creo que fueron dieciséis que le cantaron no es nada tampoco es nada para los Estados Unidos no, pero que posiblemente acumulan penas dieciséis con la negociación exactamente este tipo era perpetuo si no lo negociaba dieciséis bajo el criterio de oportunidad exacto que lo que todo el mundo nos va a dar nos va a dar resultados tráiganme los cómplices suyos para acá exacto Hernández de Honduras está esperando sentencia a vida sí se jodió no hay forma que es el espejo del presidente Abinader el 10 ¿cómo así? sí, ese es el espejo o sea en el sentido de que hay un presidente ya condenado allá sí más la situación de cómo Hernández llega ahí es similar a lo que pasó aquí en el 20 financiamiento ilícito del narcotráfico a los partidos políticos y a una campaña presidencial ¿entiendes? entonces señores no seamos tontos veamos las cosas como son o sea el presidente Abinader está jugando su juego y en ese juego se va a llevar al país de Cuajo ¿entiendes? él tiene que ser un autócrata él tiene que gobernar a vida porque si se baja le va a pasar lo que le pasó a Hernández ahora ¿qué vamos a hacer para que él no se maneje no gestione este país a vida y de paso lo descojone ¿qué vamos a hacer? es la pregunta no culpar pero vamos a ver él ha dicho que no va yo sé que pero por Dios ya tenemos precedentes de gente que dice que no va que nunca va y al final siempre va otro dijo que no iba a ir y fue y perdió Lionel dijo que ocho años más y ha pillado dos veces Daniel dijo que no iba se religió y después quería seguir entonces eso no se puede creer Luis dijo que una sola vez iba y ya se religió va a seguir no le creo a ninguno eso no se puede creer aquí aparentemente los únicos que pueden frenar esos sueños de reelección eterna son los gringos el ejemplo más cercano no los gringos no bueno el ejemplo más cercano que tenemos fue la llamada de que recibió Daniel no y la voluntad política recuerda que Hipólito se iba a reelegir y la voluntad la voluntad política lo frenó Leonel iba a seguir en el 12 pisado Hipólito se iba a reelegir y la voluntad sí modificó la audición para reelegirse en el 2004 y la voluntad política lo frenó nada más no son los gringos Hipólito estaba aquí todo el intento de de qué de seguirse es decir no le dan para allá ahora cuando los gringos le dicen no pues se retinan mira nada más no es lo que quiero decir nada más no es lo que quiero decir voluntad política aquí lo ha frenado lo que quiero decir y es algo que he estado manejando es que el presidente Abinader no va a ir no va a ir porque es que resolvió ya ese problema con los gringos eso que tú dices de que él está obligado a quedarse ahí eternamente porque en el momento en que baje de ahí va a pagar sus pecados o a controlar va a pagar sus pecados aquí por más que tú ves aquí los políticos se embroman unos con otros pero no se castigan como deben castigarse y ahí no se castigan como deben castigarse no esperen que Abinader lo va a castigar el presidente que llegue de otro partido eso no va a pasar ahora a su verdugo los Estados Unidos el único que lo puede castigar los Estados Unidos como Honduras los Estados Unidos fue que movió todo eso ahí no fue la clase política de ellos allí ellos se ponen de acuerdo mira Maracayo ahora yo digo el presidente los gringos le han dicho necesitamos un ministerio público independiente necesitamos que controlen ellos independiente que controlen ellos obviamente por los independientes necesitamos un ministerio público que no controle con ustedes por favor independiente ya es una palabra por Dios todo el mundo todo el mundo entiende el ministerio independiente es una nueva palabra le ha pedido que le que le dé una mano con el tema haitiano es decir estamos vendiendo la soberanía nacional para la protección de Luis Abinadero una vez se baje de ese cargo y ya los gringos le han dado usted me cumple yo te cumplo porque información tenemos para trancarte de por vida mira exacto es por ah por caíte escúchame caíte donde iban o sea es lo que tienen que tienen los gringos porque por ejemplo los gringos frenaron a a Danilo en la recta final o sea como es posible que los gringos tengan frenado al presidente desde que asumió ahora mira eso explica todas las decisiones que estamos hay un tema profundo cuando tú dices los gringos tú estás generalizando no pero es una forma yo lo entiendo pero vamos a poner un poco algunas cosas claras mira lo que yo he estado diciendo es que Abinader en algún momento cuando se baje o cuando lo bajen él va a tener que ir a dar explicaciones de lo que pasó eso no se borra señores porque estamos diciendo que uno metió 50 toneladas uno y los otros ¿entienden? no, no hay muchísimos entonces no señor no funciona así de simple y mira o sea nosotros queremos generalizar muchas veces por ejemplo la famosa llamada de Pompeo no fue el determinante para que Danilo no le diera con todo a la a la reforma sí él no le dio con todo desde antes de la llamada mucho antes de la llamada ¿entiendes? ok no, o sea yo tengo certeza de lo que yo también lo que pasa es que se posicionó mediáticamente que fue la llamada lo determinante vamos a ver no voy a entrar en eso para no desviarme del punto original y lo que quiero establecer ahora pero te puedo decir no lo fue y también dicen que fue por China etc tampoco fue interno tampoco sí fue interno fue interno del PLD es posible o sea que te digo o sea yo fui uno de los principales promotores de de reformar no del asunto del acuerdo con China yo publiqué sobre eso están ahí donde yo digo es tiempo de que las relaciones se escalen ya lo digo con esa frase idealmente sin romper con Taiwán pero que no es posible no era posible pero o sea dije de lo ideal ¿no? o sea yo tengo algunas certezas de ambas cosas de ambos temas ¿ok? ¿qué pasa? que es lamentable lo que tú dices Maracayo de que Abinader está regalando nuestra soberanía a cambio de él salvar su pellejo eso es una gran posibilidad de hecho hay especulaciones de que Abinader en su viaje a Suiza imagínese usted Abinader en una cumbre sobre la paz con Ucrania una semana después de él tomar de ganar unas elecciones decía don Julito con quien nosotros tenemos relaciones diplomáticas es con Rusia claro obviamente no es con Ucrania en el hecho ¿qué es ese absurdo? no eso se usó como excusa para ir a hacer otras cosas ¿qué dice el rumor? no voy a decir público sino creíble de lo que fue hacer este señor bueno se dice que a lo que él fue a Suiza tiene que ver con una reunión que él hizo con George Soros que vive allá de la Open Society que sabemos los propósitos de este grupo abrir fronteras no es coincidencia que se haga un murito una vallita perimetral que por ahí andan unos videos de uno que rompió la malla ciclónica cruzando tira su mochila y se cruza o sea ¿entiendes? sí que por eso le sacó el cuerpo el presidente Abinader a Elon Musk cuando Elon Musk le dijo oye yo te ayudo con el muro pasé un muro de verdad y le responde Abinader te invitamos aquí al país le cambió el tema le cambió el tema y le habló de la zona franca pero amigo el hombre te está hablando del muro de que te puedo ayudar a hacer un muro de verdad pero además no se aceptó la propuesta inteligente de Israel eso está ahí el embajador de Israel fue a varios medios explicando lo que harían con eso ¿entienden? entonces Abinader es parte del problema haitiano que tienen los dominicanos ¿oíste bien lo que dije? totalmente claro que sí Abinader es parte ¿por qué? porque sus socios gente que financió su campaña están vedados por otros gobiernos Canadá Estados Unidos etcétera ¿entiendes? gente que ha estado por financiar a las bandas entonces sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido Abinader es una veleta que defiende únicamente sus intereses y a él no le importa un carajo el destino de este pueblo que decíamos durante la campaña que si Abinader se reelegía en el arco de 5 a 10 años más del 50% de la población dominicana sería de origen haitiano lo dijimos aquí está pasando este fin de semana este fin de semana circuló una imagen de un aula llena de niños jóvenes en su mayoría del sexo femenino de origen haitiano y en el fondo había un dominicano un dominicano en el salón yo no sé si la imagen es cierta o no pero alegóricamente refleja lo que está pasando aquí en cualquier sector de la ciudad en cualquier barrio tú ves dos tres señoras con poncheras en la cabeza vendiendo lo que sea cualquier cachivache como si fuera el mercado abierto de Pechonville o de Carrefour ¿entienden? entonces están en todas partes ya y ni se diga en las provincias etcétera ¿entienden? aquí nadie gobierna aquí nadie dirige nada aquí nadie está dirigiendo nada el presidente Abinader está defendiendo tratando de salvar su pellejo únicamente y si lo dejan va a descojonar el status quo actual como decíamos al principio Corripio Manuel Estrella etcétera todo el que no se alinee con él los va a descojonar el status quo exacto el status quo que actualmente es parte del guión pero vamos bueno el sistema el sistema en el cual los dominicanos por el cual nos regimos nosotros es un sistema muy criticado es un sistema controlado por varias familias que se pueden contar con los con los dedos de las manos el hecho de que tú digas que el presidente va contra el status quo se puede interpretar como ah pero que justiciero ¿no? sí pero para él y para él poner a los de él exacto es un cambio de status quo claro porque el status quo es parte de cualquier pirámide social sí o sea es el 15% más alto mira ese 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 problema donde en un en este en este expediente se menciona la familia Corripio que uno puede pensar bueno si el presidente como tú dices quiere cambiar el status quo una guerra contra estas familias pero yo yo diría que es una guerra entre las familias que siempre la han tenido entre las familias ¿por qué? porque muy bien si podemos identificar de que la familia Corripio dentro de su línea editorial a través de los medios de comunicación que manejan podemos identificar una clara oposición al gobierno y ahí tú puedes decir bueno si hay un problema hay una guerra allí entre el gobierno y esta familia pero el el gobierno también tiene unas otras familias muy aliadas porque tenemos el diario libre por ejemplo controlada por una de las familias que también se puede encontrar como de las más influyentes en la república dominicana aliada al gobierno ahí tenemos una familia emergente como Manuel Estrella aliada al gobierno pero emparentada con la que está siendo atacada bien porque es una es una guerra entre ellos pero emparentada entiendes o sea emparentada con la que está siendo atacada lo que te quiero decir es una guerra entre familias porque lo que lo que lo que entiendo que mucha gente puede pensar es que llegó un político y que está haciendo una guerra hacia las familias que han establecido estatus quo aquí para establecer su yo creo que la guerra entre las familias entre las familias no creo que sea así los bichinis están muy están cómodos con el presidente Abinader no no creo que que sea tan así ¿por qué? porque estaríamos diciendo que un grupo familiar tiene demasiada influencia en el presidente Abinader ¿cómo? para hacer que ataque a otra familia no no creo no me parece o sea no es al revés o sea es el presidente Abinader quien tiene el control absoluto de todo y él dice para dónde va la cosa y eso es lo que le está haciendo usted está apoyando a la oposición usted le dio un peso para afuera que yo decía durante la campaña oye yo tuve que llegar al punto en un programa amigo en Sol los sábados donde se ahoga TRD llamar al pueblo dominicano a que hiciera donaciones a los partidos políticos lo que fuera 500 mil pesos porque los partidos políticos no tenían fondos no tenían recursos para una campaña electoral decente si tu ves esta fue una campaña patética donde la oposición no jugó su verdadero rol pero no tenía gasolina no tenía energía no tenía sangre ¿por qué? porque los empresarios los más importantes todos estaban timorosos y me lo decían no puedo ¿por qué? porque si se identificaba que le dieron un peso a la oposición contra ellos lo mandaban a la DGI ¿entiendes? esa es la realidad señores esa es la verdad aquí hay un absolutismo casi total valga la 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 super redundancia digamos ¿no? absolutismo implica una cosa implica lo de total ¿entiendes? o sea ¿tú crees que la esto solo lo rompe el pueblo vamos a ver le van a meter su reforma fiscal le van a meter su reforma constitucional y si seguimos idiotizados prepárense ¿cómo ves la posición la posición de la oposición? porque vemos muchos muchas personas bueno personas como tú tú tienes un discurso bastante frontal con el poder pero la oposición yo no la veo la veo igual de tolerante tienen que empezar a jugar su papel de oposición tienen que empezar a jugar su papel ¿qué hay de eso de que están asustados de que el presidente Luis Abinader lo tiene chantajeado con muchísimas cosas sí claro puede meter preso claro claro mira la posición absurda y lógica de Cain digo de Abel ¿entiendes? ay 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 o sea explícame eso alguien ha profundizado en eso ¿se va o no? hay rumores que se va del PLD Abel es irrelevante con lo que él sacó y esa última acción el tipo no vale dos pesos es irrelevante se puede ir tendrá un partido de cero coma a nada no importa se puede quedar si yo fuera él me dedicara a la vida privada y Leonel Fernández Leonel Fernández es es uno de los responsables de lo que estamos viviendo hoy en día él apoyó a Luis Abinader cuando ganó en el 20 sí lo hizo que se fuera en primera vuelta claro tú sabes que yo soy un crítico no sería un Cain también tú sabes que yo soy un crítico desde hace mucho el presidente Fernández ¿por qué? porque el presidente Fernández primero voté por él dos de las tres veces que ha gobernado y tenía razones para sentirme decepcionado pero sobre todo porque mis expectativas en relación a él eran muy altas y yo siento que él perdió varias oportunidades para desarrollar este país yo recuerdo en un trabajo que publiqué que titulé 12 problemas no resueltos en 12 años 12 problemas estructurales no resueltos en 12 años increíble tú podías resolver uno por año aquí seguimos teniendo problemas energéticos aquí seguimos teniendo problemas de agua aquí seguimos teniendo problemas con la educación aquí seguimos teniendo problemas con el sistema de salud aquí seguimos te puedo enumerar 12 problemas no resueltos en 12 años pero oye eso era en el 2013 cuando yo lo decía son los mismos problemas hoy por eso yo digo que en este país nadie dirige nada hemos tenido gobiernos disfuncionales los últimos 20 30 años aquí se aprobó la ley de desarrollo fronterizo y eso es un disparate todavía hoy mira el problema que tenemos con los haitianos porque no se ha hecho nada yo hice un trabajo en el 2021 que soy un conocedor de la situación haitiana de lo que pasa ya desde hace muchos años décadas lo ignoraron y no es que no lo vieron lo vieron pero lo ignoraron y cuando yo ya preveía lo que iba a pasar con la situación haitiana la degeneración que ya se veía que se estaba dando en el 2021 entonces aquí nadie dirige nada no hay un proceso de desarrollo real tú me entiendes perfectamente entonces porque yo era un crítico del presidente Fernández bueno porque él tuvo tres oportunidades y a mi entender las desaprovechó las desperdició y yo en ese sentido pues no puede estar contento con eso como no puede estar ningún dominicano tú entiendes entonces él anda buscando una nueva oportunidad yo estoy pienso que sí que debería dársela sobre todo por los números que sacó ahora en este proceso es quien mejor podría aglutinar a la oposición si surge alguien en el PLD una mujer un joven etcétera tal vez podría también tener una oportunidad pero debe ser con un guión estratégico para resolver todos los problemas que este país no ha resuelto pero que es muy difícil no mentira aquí está todo por hacer Europa crece poquísimo uno dos tres bueno tres difícil dos por ciento pero es porque todo está hecho entiendes pero aquí podríamos estar creciendo al 15 20 duplicar el producto interno en dos periodos por lo menos entiendes sí pero la clave es eso que tú dices que siguen con el mismo guión entiendes siguen con el mismo guión y yo lo he publicado lo he escrito la falta de honestidad intelectual de este gobierno ahora cogió de que vamos a duplicar el producto interno lo vieron de un artículo que está publicado que dice cómo hacerlo nuestro Wandy gracias por venir cada vez Maracayo un gran placer hay mucho trabajo en estos cuatro años bastante bueno tú ves que yo me iba una semana después todavía ando por aquí dando vuelta esperando conciliar cosas con los trinitarios etcétera para que hagan lo que tienen que hacer Wandy Ramírez con nosotros experto analista político nosotros somos la quinta pata señores y queremos agradecer a todos ustedes porque en el día de hoy alcanzamos ya los 44 mil seguidores así que gracias y también un saludo muy especial a todas las personas de las diásporas dominicanas que están dispersas alrededor del mundo y que le da un seguimiento bastante importante y vital a nuestra plataforma transforma